¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cinco derecha, cuarenta, dos izquierda! ¡Ochenta, seis derecha para cuatro izquierda! ¡Ochenta, cuatro derecha! ¡Ahora, salto para cinco izquierda y seis derecha, seis izquierda! ¡Gracias! ¡Cinco derecha! ¡Seis izquierda, diez! ¡Roma, salto para cinco izquierda y seis derecha! ¡Ses izquierda, seis derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es izquierda, si es derecha. 45 derecha, 42 izquierda. 86 derecha para 4 izquierda. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.